Solo aquellos objetos que han sido significativos para hombres y mujeres de otras épocas son capaces de retener en su piel de hueso, metal o madera la huella de viejas historias que nos ofrece el pasado para que podamos mantenerlas vivas en la memoria del presente Desde siempre, las rosas han sido la esencia misma de la poesía y un símbolo universal del amor como la rosa amarilla que Julio entregó a Almendra aquella tarde en que marcó el inicio de su amor La rosa las acompañó en variadas formas durante toda su vida pero nunca como aquel día en que Julio llegó a la ciudad de San Luis Potosí para conocer a los padres de su querida Almendra Él estaba nervioso, sabiendo que era necesario mostrarse único ante los inquisidores ojos de sus futuros suegros Por ello, dedicó un par de tardes para pasarlas en la biblioteca y conocer sobre la historia de San Luis Potosí y sus tradiciones Llegó el día y Julio se encontró frente al portón de madera de aquella casa ubicada en uno de los más tradicionales barrios potosinos Se sintió inmensamente pequeño al contemplar la imponente puerta de madera que estaba entre él y el resto de su vida Al no encontrar un timbre o una campana decidió dar unos leves golpes con los dedos pero nadie parecía escucharlo Comenzó entonces a golpear la puerta con la palma de la mano sin obtener ninguna respuesta En ese efímero instante cientos de ideas pasaron por su mente Tal vez las indicaciones de Almendra no habían sido tan precisas después de todo y estaba frente a una casa abandonada Tal vez los padres de Almendra estaban molestos y precavidos y no le abrirían nunca la puerta a un desconocido que se quería robar para siempre a su hija Sin que se diera cuenta la fuerza con que tocaba la puerta subió de intensidad y al cabo de un rato se encontraba golpeando desesperadamente el portón Un hombre abrió la puerta y Julio quedó casi inanimado Por un momento pensé que era el gallo maltonado dijo con recia pero amigable voz quien se presentó como el padre de Almendra Julio no supo qué decir pero el hombre parecía tener todo bajo control Sentados cómodamente en la sala la mamá de Almendra le preguntó a su hija cómo se había enamorado y ayer le respondió que todo había sido por culpa de una bella flor amarilla que Julio le regaló y la mamá expresó con emoción como el gallo maldonado Era la segunda vez que Julio escuchaba ese nombre ¿Quién sería el gallo maldonado? El futuro suegro leyendo el gesto de ansiedad que se apoderó de Julio tomó la palabra con profundo acento potosino Así, Julio supo que Luis Maldonado fue un antepasado de la familia conocido por sus amigos como el gallo maldonado Todos lo admiraban porque tenía gran facilidad para escribir intensos poemas de amor Un día se enamoró de una joven en cuyo balcón el gallo aventaba cada día una rosa amarilla Masé aquí que las flores se comenzaron a acumular en el balcón al tiempo que el gallo lucía un semblante abatido triste y fuera de sí Su amor no era correspondido La angustia se apoderó del gallo y se hundió lentamente en el alcohol Descuidó su apariencia y comenzó a alejarse de la difícil realidad Día a día se le veía deambular por las cantinas donde obtenía tragos a cambio de poemas que escribía con el corazón destrozado Luis Maldonado se convirtió en un auténtico vagabundo Tiempo después cayó enfermo y un atardecer de intenso frío invernal la noticia corrió por todos los callejones de San Luis Potosí El gallo Maldonado había muerto Ni siquiera lo velaron Lo llevaron de inmediato a enterrar Cuando despuntaba el alba en la casa de los familiares del gallo se escucharon fuertes golpes en la puerta de madera El gallo Maldonado había vuelto de su tumba para gran sorpresa de sus seres queridos Fue como si hubiera vuelto a nacer pero no del todo pues de inmediato regresó a la vagancia y al alcohol Un día ya no se le vio más y la gente supo que el gallo Maldonado había muerto esa vez para siempre Ahí estaba Julia frente al amor de su vida y frente a sus futuros sueños Él había disfrutado mucho la historia y tenía una inquietante sensación de que debía impresionar a su futura familia política con algún comentario inteligente o con una frase que demostrara su lado sensible y romántico A punto estuvo de pronunciar una frase cuando se escucharon fuertes golpes que provenían del portón de madera sin decir nada todos salieron casi corriendo para abrir la puerta y al hacerlo lo único que encontraron fue una rosa amarilla tirada en el suelo Todavía de cuando en cuando los enamorados que recorren los callejones de San Luis escuchan bellas poesías de amor que son recitadas por una misteriosa sombra que apenas se alcanza a distinguir ¡Gracias!